Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Marians y nos encontramos de nuevo en Subnautica. Episodio 2, estamos en el mismo preciso lugar donde lo dejamos y vamos a continuar desde acá. Así que vamos a entrar a la cápsula primero y a escuchar la grabación que tenemos de radio. ¿Tenemos suficiente para dos lingotes? Sí señor, tenemos suficiente para los lingotes. Bueno gente, en este episodio tengo tres metas principales para cumplir. A ver si podemos llegar. En el episodio anterior hicimos un progreso loco. Realmente fue una locura lo que hicimos. Pero lo que quiero intentar hoy es más o menos similar. Lo primero es el Seamod. Quiero armar el Seamod. No sé si tengo los fragmentos. Todavía no los tengo todos. Tengo uno. Necesitamos dos más. Estoy notando que en las grabaciones se escucha un ruido como de fondo, como un golpe. Algo así se escucha. Eso es porque mi micrófono tiene un pie muy pequeño. Y el problema es que todavía no tengo un brazo para ponerlo en mi sillón, ¿no? En mi silla. Y poder ajustarlo ahí y no tener que inclinarme hacia adelante. En este momento tengo el micrófono puesto en el escritorio. Y tengo que inclinarme hacia adelante para hablar. Lo que es un problema porque primero que me genera dolor de espalda. Y segundo que de vez en cuando se escuchan estos golpeteos. Es de la grabación, eso digo. Bueno, vamos entonces a ponernos a buscar fragmentos. No recuerdo mal. ¿Dónde está la aurora? ¿Dónde está la aurora? Creo que por ahí había encontrado los fragmentos del Seamod. Sé que eran en una Graci-Platius. O sea, las... Estas... Ah, está explotando la aurora. Si esto pensé que pasaría justo al principio del episodio. Empezamos bien. Estos son momentos épicos en este juego. Esenciales. 5, 4, 3, 2, 1. Es fuerte. Potente. Bueno. La aurora está destruida. Y ahora tenemos un traje de este. Ahora tenemos que tener cuidado. Por la radiación. No sé si antes de que estallara la aurora ya había radiación. Nunca supe eso. Ok. El bioreactor. No es tan útil que digamos... No es tan útil que digamos... No es tan útil que digamos... También del bioreactor. Sí señor. Esto es un huevo de tipo de arena enero, parece. Ok. Esto ya está... Ah, puede que esta zona ya haya venido. Ok. Y ahí hay un... Oh. Ahí hay un... ¿Cómo se le dice esta cosa? Bueno. Una zona con mierda. En resumen. Para eso voy a tener que hacer el traje. A ver. ¿Cuánto cuesta el traje? Creo que era plomo y algo más. Plomo, malla de fibra... Y algo más me parece. A ver. Sí. Dos mallas de fibra y dos de plomo. Ok. Creo que tengo eso. No sé si tengo plomo en el locker de... De la cápsula. Debo tener uno. Pero por lo tanto la voy a juntar ahora. Porque estamos en este... Ok. Hay hoy una cápsula. No sé si... Pero esto tiene radiaciones. Sí señor. Debo intentar radiaciones. Vamos a intentarlo. Bien. Esa era una de mis metas. Y ahora tenemos. Esto es del Simoth. Sí señor. Es del Simoth. Vamos avanzando. Muy rápido. Comparación de mi anterior... Bueno. ¿No dejaría así? 30 segundos. Ok. Vamos a volver. Vamos a hacer el traje anti-radiación. Y bueno. Ya tenemos el cortador láser prácticamente. Que era una de mis metas para este video. No terminé de decir las metas. Queda. Primero construir el Simoth. Que va a ser muy importante para todo esto. Después de construir el Simoth. Ir al Mushroom Forest. O sea. Al bosque de Zetas. A buscar fragmentos del Cyclops. Porque creo. Que es el lugar donde más fragmentos del Cyclops hay. O sea. Que se podría armar el Cyclops ya en el episodio que viene. Imagínense si estamos progresando rápido. Y después de eso era el cortador láser. Pero el cortador láser resulta que lo tengo ahora. O sea. Ya lo tengo. O sea. Que ahora lo único que resta es. Hacer el traje. Buscar en esa zona. Ah. Primero voy a aprovechar. Antes de eso. Y voy a construir el cortador láser. Porque yo sé que en esas zonas. Donde hay un montón de metal. O sea. Restos de la aurora en resumen. Hay lugares. Puertas. Que están selladas. Y hay que abrirlas con el cortador láser. Entonces. Vamos a matar. Dos pájaros de un tiro. Y vamos a hacernos el cortador láser. Y vamos a ir hacia ahí. A ver si pueden encontrar algo interesante ahí. Oh. No tenemos plomo. Que tonto soy. Lo único que tenía que hacer ahí. No lo hice. No lo tengo. Tonto encontrarlo ahí. Arenisca. En estas cuevas creo que hay arenisca. Creo que hay. Ok. Esto es un huevo de esas porquerías. Que explotan los creepers de agua. Más huevos. Ok. F***. F***. O sea, por acá si tenemos algo. Ok. Ya que vienen a cosas parece. Vamos a tomar aire antes de bajar otra vez. Uuu. Es enorme. Espero que esta vez no se estén buggeando los portarecifes por todo el lado. Porque es un poco molesto ver una cosa volando ahí. Sabiendo más que esa cosa debería estar bajo agua. No pasa nada. A ver. No pasa nada. Pero como que no hay una piedra de arena. Ok, ahora tenemos una acción La primera, no, la otra La cosa está disparando Oh, así es 30 segundos No vamos a tener que volver Voy a tener que sacar piedras De estas, o sea, sandstones Areniscas Compre areniscas hasta que consiga el problema No voy a irme a estar así Hasta acá el perdón Ok, acá tiene que haber Me cuesta creer que acá no haya más que Ah, es que hay una entrada ahí, ¿no? Hay una entrada, creo Oh, hay muy pocas Muy pocas areniscas Estoy bien Voy a quedarme sin aire otra vez Rápido Vamos ¿Por qué no te dedican? Plomo, por favor Si señor, si señor Si yo voy a ver un arenisc antes Estoy bien ¡Alguien! ¡Quiero decirkle Michelle! Me acabo de dar cuenta de que ya tenemos las aletas y la botella de oxígeno de alta capacidad. Y para la botella de oxígeno creo que no me alcanza. Necesitamos diamante para esto. Y no creo que encuentre diamante tan rápidamente. A menos que empiece a explorar. Y para eso necesitaría el Seamoth. Me falta un fragmento nomás. No creo que me cueste mucho conseguirlo. La botella entonces. Dos de vidrio, cuatro de titanio. A ver, seguro que no llego. Ah, necesitaría uno de cuarzo. Se puede conseguir. Se puede conseguir uno de cuarzo. Ah, y antes vamos a ver que requiere. Ah, claro, pero no puedo verlo hasta que tenga los ingredientes. Deficiencia de oxígeno aumentada. Esto. Sobrado. Nueva blueprints adquirida. No, creo que ya los cañé. Creo que vine hasta acá pero no vi ese fragmento. Ese fragmento. Ese. Bien, bien, bien. Más metálicos utilizables. Y ahora lo que necesitaríamos... Primero revisar que tenemos para el tema del Seamoth. No quiero hacer una... Una de estas pero la voy a tener que hacer. Una taquilla. Es que me quedo sin espacio muy rápido. Agarro cosas innecesarias. Necesito. Abajo. Y acá guardamos el sobrante. Entonces era... Titanio, célula de energía. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Más de una semana para alcanzar tu posición. Todavía necesitas nuestra asistencia. Paso. Lo intentaré de nuevo mañana. Amor. Tres baterías. Tres baterías. Tres baterías. Ahora necesito una goma de silicona. Para hacer... La célula de energía, en teoría. Exactamente. Célula de energía. Perfecto. Y creo que ya tenemos todo, ¿no? Ah, no. Ah, no. Nos falta el plomo. Bueno, ahí está la taquilla. Primero voy a ver si encuentro un poquito más de cuarzo. Así que hay una zona que es como un tubo de coral enorme que está repleta de cuarzo esa zona. Pero no sé dónde está. 4 segundos. No sé si. ¡Oh! Miércoles. Bueno. Ah, pero si tengo una batería entera. ¿Soy tonto yo? Ok. Ahí estamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que me voy a retirar y voy a hacer la mejor No, no, de la piscina lunar Ok, creo que con esto ya estamos Exactamente, muy bien ¡Vámonos! Antes de que nos mate el Leviathan Ok, ahí está. Esto era lo que yo quería Iluminación cinemática La mejor creo para jugar No se ve nada, miren, si apago las luces no se ve absolutamente nada Ok, me acabo de dar cuenta de que El constructor de habitat si lo podemos hacer Un chip de ordenador Kit de cableado y batería Ok, tenemos todo, que incluso puedo usar la batería que está agotada Y oro, perfecto, tenemos todo entonces Vamos a crear nuestra herramienta de reparación Entonces... De reparación, uff, otra vez Entonces ya podríamos crear la herramienta de... Aquí ahora tenemos Constructor de habitat, listo Vamos a aprovechar y vamos a hacernos una base Ahora Ok 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 vamos a ver si puedo conseguir un poco de litio por lo menos de esto quiero que me vamos a ignorarlo ok esto significa litio o diamantes con suerte diamantes por favor si señor a la propiedad de la corporación de escanear el bicho yo 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 hay más esquisto si hemos conseguido otro diamante ok litio por fin necesitaba otro diamante y con el oxígeno que tenemos hay que cuidar mucho ese tema de la entrada está arriba eso listo podemos ir a la mierda ok antes que eso vamos a janear el árbol bulbo y me voy a llevar me voy a llevar muestras de o sea semillas de árbol bulbo porque porque primero es buena fuente de comida y segundo las plantar y eso me haré las cosas mucho más fácil no tener que estar buscando comida todo el rato vamos a esperar un episodio por lo menos más para llegar a esto cortador láser perfecto ya tengo el cortador láser gente la próxima ya podemos ir a alguno de los lugares que encontramos y romper las puertas que hay ahí para conseguir cosas buenas y lo último que quiero hacer es la botella de oxígeno mejorada y esta es una mierda sinceramente mejora mejora la botella de 2 de alta capacidad perfecto ahora sí tenemos mucho más oxígeno grande el problema de esto es que dos cosas necesitamos para la próxima para la próxima necesitamos la estación de mejora que es para seguir mejorando todas estas cosas y la estación de mejora para vehículos que eso es otra cosa que yo me había olvidado completamente para mejorar el sismo necesito eso primero y no sé no tengo ni idea de dónde está 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 Ehm, ok, ya tenemos todos los elementos, son dos lingotes de titanio uno de aceite y dos de plomo por fortuna teníamos todo en justa medida excepto los lingotes de titanio que tenía extras ok, menos 5 de resistencia uff, eso no me gusta, bueno, yo puse el refuerzo acá voy a poner otro, donde no tengo ni idea pero vamos por acá, es perfecto Ehm, así no tenemos peligro de nuestra base sino que empiezan a salir brechas que no queremos reparar, así que eso estaría todo vamos a meter nuestros e-mod y necesitamos perfecto, seamoth atraca oh yeah si señor, listo bueno, amigos, vamos a terminar entonces el episodio acá espero que les haya gustado muchísimo este episodio para el futuro episodio o sea, el episodio siguiente, por supuesto la idea va a ser ir a la montaña que nos falta además de esta vez sí poder ir al bosque de setas para buscar los fragmentos del Cyclops y con suerte armar el Cyclops eso ya sería épico pero no voy a prometer cosas que tal vez no pueda cumplir así que espero les haya gustado si te gustó, dale like suscríbete y activa la campanita también por si no querés perderte de ninguno de mis videos una buena manera de hacerlo y dale like por supuesto si te gustó el video y si vos querés que siga subiendo este tipo de contenido por supuesto entonces bueno amigos nos vemos la próxima adiós Chau